... Iniciamos hoy un bloque de presentaciones en el marco de ArtLibris 2016. En Speed Corner dedicamos al... Está dedicado este año al artista en conversación con otro artista o con su editor. Presentando sus obras, sus libros. La presencia del productor nos parecía esencial para enmarcar en ArtLibris nuestro trabajo. Hoy contamos con Dora García y Frances Ruiz, que también tienen obra en la exposición comisariada por Maurice Kuhn en Art Santa Mónica. Y bueno, yo hago un poco de introducción y ellos hablarán de su trabajo. El trabajo de ambos es esencialmente significativo para la edición de ArtLibris de este año por la cantidad, por la atención que le prestan a la edición del libro. Quería citar para presentar su trabajo dos exposiciones significativas de su obra, en mi opinión. El trabajo de Dora García lo vi por primera vez. Voy a dejar esto aquí. En la Bienal de Pontevedra y en una exposición colectiva que comisarió María de Corral, en la cual el texto de introducción al trabajo de Dora, lo había escrito la propia Dora, y he subrayado una serie de frases en las que dice «Desde el principio, desde que trabajo no existe ningún tipo de hilación estilística ni haría de familia, entre los diferentes trabajos que he producido». Dice también «No hay hilación estilística, sino antes bien una hilación de contenido, como el argumento de una novela. Los trabajos son historias, cuentos, narraciones. Imaginad un mundo donde todos los libros tengan el mismo y único texto». Bueno, en la exposición, bueno, no en la exposición, me decía Dora, sino en el catálogo, que yo no lo recordaba. En el catálogo de la exposición hay dos obras. Una se llama «Leyendo con dedos de oro», de Magnude, de 1999, y una segunda pieza llamada «El otro lado dos», en las que se mostraban tres libros espejo presentados sobre una peana. Yo aquí comentaba por una imagen que hay en el catálogo, que no sé si esta, esta imagen de aquí, junto con los dedos de oro, y encontraba como un alto contenido erótico en el principio del trabajo de Dora, aunque luego vaya por otros derroteros, y lo comentaba así. Bueno, esto en cuanto a Dora. Y con Frances Ruiz, tengo aquí anotado el uso del cómic, como todos saben, es fundamental. Está muy presente en su trabajo. La efectividad del cómic y de algunos códigos se difieren en la obra que usa este medio, de manera, bueno, que tiene como unas connotaciones bien conocidas. La obra de Frances, el cómic, sufre un proceso de complejización acelerada, y su obra va más allá de la tradición crítica asociada a este tipo de publicaciones. Podemos establecer un paralelo entre las tiras cómicas, las películas de Walt Disney, y estudios como el clásico de Ariel Doddman y Arnaud Mattelan, leer el pato Donald, y el cómic y el trabajo de Frances. Para la presentación de Frances, citaré la exposición del monasterio de Santo Domingo de Silos, la visita guiada del año 2008, en la que exponía como decía, la exposición del monasterio de Santo Domingo de Silos, la visita guiada, en la que exponía muchas Biblias y un relato en forma de cómic que recrea la visita al monasterio de Silos para ver la exposición de Biblias, de manera que no solo reflexiona sobre el libro como medio, sino que nos habla también de la recursividad. Leo cuatro frases de la publicación de Reina Sofía y les dejo a ellos. Dice aquí, en la publicación de Reina Sofía, dice, Ruiz realiza una publicación con formato de cómic titulado La visita guiada, en el que transpone una visita guiada a la propia sala de exposiciones de Silos. Ruiz exhibe su publicación realizada para la exposición junto a una colección de Biblias procedentes de diversos lugares del mundo realizadas siguiendo el lenguaje del cómic y la viñeta. Se trata de Biblias traducidas al cómic por diferentes culturas como el manga japonés, el manga coreano o por la editorial estadounidense Marvel. Son diferentes adaptaciones del libro, de los libros, la palabra sagrada base de la cultura judio-cristiana. Este sería un poco el marco del trabajo de ambos, y yo aquí tenía marcado que me gustaría preguntaros por la hipertextualidad de los trabajos. Si quieres empieza francés y vosotros mateixos. Hola. Muchas gracias. Nada. Bueno, yo creo que tanto Dora como yo nos gusta a partir de cosas que ya existen para pegarles un meneo, ¿no? Entonces, yo creo que me he copiado de Dora siempre, que me he copiado siempre de ti. Ah, sí. O inconscientemente, puede ser, pero ya tiene que ver con eso, que a mí me gusta copiar en general. Y entonces, yo recuerdo que cuando, no sé, igual de ti, de más gente, me he copiado, pero que... No solo de mí. No, no, por supuesto. Pero que... Yo recuerdo haber... Yo trabajé cinco años en una librería especializada en libros de arte y me acuerdo que el primer contacto que tuve con una publicación de Dora fue Pocket, que no está aquí, ¿verdad? No, siempre estoy un poco avergonzada. Ya no te gusta, suele pasar con las publicaciones que ya haces una publicación y ya luego deja de gustarte, ¿no? Pero bueno, de repente, como que ahí era un bestseller en la librería, se vendieron bastantes, diez o así, pero ya es bastante en contexto del libro de artista y tal. Y recuerdo que fue una manera también de introducirme a su trabajo, a su trabajo con los libros, a de repente descubrir ese trabajo de cómo ella cogía un libro como objeto, no solo como objeto, sino como que un libro con una cierta importancia, un libro leído, un libro sentido, me imagino, y a partir de ahí ejercía ciertas modificaciones en la materialidad del libro para llevarlo a otro lugar, ¿no? Y recuerdo especialmente, no sé si estaba este, el de Joycent Society cortado, que coincidía con lo que es el límite de la peana, se encajaba, o otros libros como, ese que me fascinaba de esa época era el tema de los dedos de oro, que creo que ya lo habías hecho, por ejemplo, yo siempre he sido fan de Salinger, bueno, al nivel del asesino de John Lennon, o sea, yo he sido un fan de Salinger a ese nivel y de repente, del libro ese en concreto, entonces como que de repente ver así también otra loca que lo leía así como dedos de oro, también en la clave Chapman casi, de esa cosa del fan que es una cosa que me fascina también, pues no sé, siempre ha habido, de repente era un referente de alguien que utilizaba libros para llevarlos a otro lugar, para hablar de otras cosas y bueno, ese es el momento inicial que a mí, pues no sé, también había, al trabajar en la librería esa especialidad de libros, pues también en contacto con otra gente y tal, que también trabajaba el libro como material, pero bueno, era una manera de introducir esa manera de cómo coges un libro, lo llevas a otro lugar, haces una reedición, me acuerdo también de los libros Espejo, no sé si tienes uno o tienes varios, pero este por ejemplo, o sea, Red, Farnham Hick 451 que es una locura, además un libro básico en la obra de Dora porque explica muchas cosas de tu trabajo, para mí es muy importante también y últimamente cada vez lo veo lo considero más importante ahora que estoy trabajando sobre el tema de la distribución, como... ¿El original? La película, por ejemplo, la película. Además es una... Hay muchísimos artistas que trabajan con cosas que salen de esa película, más de la película que del libro, que del libro. No, es que han visto más la película que del libro, pero sí, no, gente que se aprende libros de memoria, por ejemplo, y cosas así. Sí. A mí me gustaba esta cosa de... Bueno, también que yo como estoy muy cercano a esa idea de distribución, de cómo los libros se mueven y en la exposición no era tiene un libro salvaje que es este de los robas, ¿no? El estilo de this book. Y para mí es como tiene que ver con ese tipo de distribuciones que no rompen, que van más allá porque el libro de artistas es una cosa bien rara, o sea, el libro de artistas es una cosa que... Minoritaria, circuitos minoritarios, distribuciones reducidas y encima dependemos de instituciones que los publican o de editores locos. No sé. Y entonces como que de repente no se encuentre, es muy difícil de encontrar estos libros, ¿no? Es un nicho. Es un nicho, ¿no? Lo bueno y lo malo, ¿no? Es como... Sí, bueno, pues yo puedo decirle, yo creo que a mí me parece que alcanzas ese clasicismo en los fumetti del pabellón, o sea, en los que había en los jardini, en el que tenías que buscar a personas que te daban, que distribuían el libro, ¿no? Y entonces en el libro mismo te daba, era un poco como gincana, en el libro mismo te daba la instrucción de dónde encontrabas el siguiente número. Entonces eso, digo el clasicismo porque ahí estaba todo, la historia está en la distribución, digamos, el constante intromisión de, no sé cómo se podría llamar eso, metaficción se llama eso, metaficción, el que lo que tienes que hacer en la realidad se encuentra en el libro y lo que está en el libro, o sea, hay el traspase, traspase constante. y luego está esos matices por los que eres bien conocido y entonces me refiero al salchichón. Ah, salchichón, nos faltemos salchichón siempre. Hoy no he traído el salchichón, pero bueno. No, claro, yo estaba pensando y digo, fíjate que no tengo salchichón que llevar, no tengo salchichón. Es que los que distribuían el libro tenían unas remeras, unas remeras con un salchichón, que no sé, un salchichón exactamente, se va a tomar en italiano. Como un salami, un salami bien atado y bueno, pues era, tenías que irlo buscar y además hablando con ellos que eran como, yo ese día fue lo mejor que me pasó, fue los fumetis y el hablar con los que distribuían los fumetis, te explicaban que había gente que reaccionaba muy mal a los fumetis porque no les parecía, no sé, si era por el chanchichón o porque no les parecía que fuera, pues no lo sé, ser, yo qué sé, cualquier tontería, la gente es medio tonta, pero vamos, decía que era, que encontraba una cierta hostilidad en los giardini, pero luego además estaba todo como juntado, esto que hablo del trasvase, la metaficción, la idea de la distribución como por debajo, la idea del pulp que es muy importante, yo creo, en el trabajo tuyo, la concentración de información porque había, o sea, muchas de las cosas que tenías que saber, las aprendías en estos fumetis, después, por supuesto, la investigación histórica, que está muy bien, la idea de la publicación prohibida, en el pabellón estaba este, Libetati Aminori, la idea que se oculta, la información oculta que tienes que ir a buscar y a la vez, cuando te metes debajo de eso, nadie sabe lo que estás haciendo, o podías hacer, estar haciendo cualquier salvajada y no te estaban viendo, o sea, que la información oculta estaba también prevista y luego, muy importante también, como se diría esto, la subcultura, la idea de la subcultura, hay cosas aquí que algunos entienden y hay otras cosas que no las van a entender, todo eso está muy bien y luego también, esto de la Biblia, que yo no lo, o sea, yo había estado una vez en una charla tuya en la que hablabas de este, pero no sabía que estaba referido a esto y esa idea de la Biblia que es un libro infinito porque la Tora, eso es una referencia importante en el Feeling Us Wake o en este de las Seawords, está en rollos y entonces se enrolla y se desenrolla y parece ser que es un signo de gran falta de piedad cuando llegas al final el pararte y tomarte algo o irte a dar un paseo, no, tienes que inmediatamente volver a empezar otra vez porque eso, si parases, eso quería decir que lo has entendido todo y entonces eso es impío, tienes que seguir leyendo leyendo todo el rato. Entonces la idea esa del texto infinito también está presente en la Biblia y está presente en los libros porque por ejemplo yo que se llama los Yahoi, Yahoi se llama? Yahoi, sí. Los Yahoi, Yahoi y no Yahoi, Sin H, o Yahoi. Sin H. Pero esa es una palabra japonesa que se refiere a... Es una palabra japonesa que se refiere a un tipo de cómic, un tipo de manga de contenido homoerótico pero dibujado y por chicas y consumido por chicas. O sea, es como chicas que dibujan amaricas fallando. Chicas que dibujan amaricas fallando. Esos japoneses. Y lo hacen pues... No, es una... Yo lo veo como súper... No sé, me parece como... Es una manera de explorar la sexualidad de otra manera, no utilizando tu cuerpo sino utilizando el cuerpo de otra persona o de otro género. Que no me parece mal, eh. A mí me parece normalísimo. No me parece mal, solo me parece curioso. No. Porque no hay aquí eso, ¿no? Sí que hay. Hay bastante. O sea, a ver, me gustaría pensar que hay bastante. Yo siempre digo hay muchísima gente. No digo ese tipo de... Ah, sí, ese tipo de publicación. Hay comunidades, eso es claro. Esto sin Japón es una cosa mayoritaria, o sea, no mayoritaria, pero como es un nicho como bastante amplio de mercado y que recorre un espectro bastante... Bueno, de muchos detalles, lo que es el cómic como erótico allí. Yo con los yaoi, con estos, lo que quise hacer fue una cosa como bastante más salvaje que fue crear una comunidad ficticia que esto también ahí. Yo creo que... a lo que me quería referir ahora sobre la idea infinita del texto infinito en el sentido que pasa la historia de un fascículo a otro, por así decirlo, que continúa. Exacto. Y lo que tienen estas líneas, por ejemplo, este tipo de publicación de Sin Cama, lo que tienes es que empiezas en un lado y no sabes si puedes continuar dando vueltas, dando vueltas. Eso tiene que ver también con esa cosa de la cosa infinita. Sí que es verdad. Pero bueno, también hay bastante subcultura. Bueno, yo soy más de castración. Ya lo veo, ya, ya. Sí, a mí se me gusta más porque, bueno, o sea, yo cuando me propuso Antonio lo del eroticismo yo no veo, la verdad, yo no creo, yo creo que es como castración más que eroticismo. Nunca he estado muy interesada sobre el aspecto patológico del eroticismo. Yo me refería más a su cultura de role player y cosas de estas y más friki. Sí, sí, también. Eso sí que, como que de repente que me imagino que para preparar muchos proyectos tuyos has tenido que meter, estudiar cómo funciona toda esta cultura o mezclar con el teatro me imagino, ¿no? Sí, bueno, la performance. Eso digamos que está en todo, ¿no? Hay una parte que es subcultura, subcultura que curiosamente está muy desarrollada en Escandinavia. Yo eso no lo sabía, pero ahora todo viene a Escandinavia una cosa que se llama los LARP, Live Action Role Play. Pero que estaba desde siempre, empezó con la gente que tira dados. Esa cosa que yo nunca sé cómo funciona, pero que sé, hay unas tiendas extrañas en donde la gente pinta muñequitos y que luego entras y tiran dados y hacen cosas yo nunca he entendido muy bien porque, claro, no me parecía, yo creo que si entras allí pues me mirarían raro y entonces nunca me he atrevido, pero los veo por el escaparate y veo que hacen esas cosas. Y entonces, parece ser que eso es como la versión juego de mesa del Live Action Role Play, por lo que he entendido. Y esto tiene su origen, bueno, supongo que será tan viejo como el mundo, pero el Teatro Invisible, lo que se llama el Teatro Invisible de Augusto Boal, pues yo creo que eso fue lo primero que yo leí sobre esa idea digamos de no sé, de ficcionalizar lo real, se podía llamar así, guionizar lo real, se llamaba, la realidad guionizada, lo llamaban. Sí, eso da mucho juego, claro, sí. pero luego también la cosa bíblica con los profetas, por ejemplo, también estaba muy presente y en realidad esto como muy apocalíptico, porque el Franja de 451 es un mundo sin libro, en el que los libros son un crimen y los libros se queman, las imágenes de la película que están, yo creo, es muchísimo más explícito en la película, en el libro es más distópico y en la película es más como imagen apocalíptica, más apocalíptica y más distópico, las imágenes en las que se recrea en el fuego con los libros quemados, pues también es como muy The End of the World, 666 y demás. Esto tiene mucha relación también con la idea de la castración y luego pues en cierto modo también tiene que ver con la ocultación, lo que decía de tuyo, de la información que no es compartida, que es prohibida, la información prohibida o oculta, porque solo el que tiene el diccionario es capaz de descifrar. Y claro, esto de los yaois, pues sí, yo en mi ignorancia no sé, no sabía que estaba dibujado por mujeres, yo sabía que había cómics pornográficos, bueno, pornográficos que los llamamos nosotros pero que tampoco son, no tienen exactamente esa connotación, es como más normal, que son hechos por mujeres, para mujeres, pero que no, que yo sepa no eran heterosexuales. Deba a ver, sí, sí. Ahí me dieron una vez que me asusté mucho porque lo escondí enseguida arriba. Y era cómic, ¿eh? Sí. Ah, pues pásamelo, que circule. Sí, hablando de, sí, por ejemplo, me estaba, esta cosa, tu relación con, a ver, muchas de tus publicaciones, lo que son, son como, en cierta manera, y especialmente lo que presentaste de Venecia, son partituras, ¿no? Se pueden leer como tal, ¿no? De hecho, la de Venecia tiene forma de una partitura, ¿no? Es una partitura. Es una partitura. Es un texto como partitura. Y algunos de, digamos que algunos de los libros, por ejemplo, The Prophes, es el, todo, digamos, las instrucciones que se enviaban a diario a los performers para que interpretaran, ¿no? Entonces, en cierta manera, sí que son, acaban siendo... Es una variación sobre eso porque lo que dices es el reino que no está aquí. El reino, sí. Pero el reino no está aquí. Pero el reino en realidad era una cosa que era una novela, un programa de performance y unas instrucciones. Era todo junto. En el caso de los profetas también, lo que pasa es que tenía una pequeña... Ahí tenía un poco, estaba un poco como lo de los fumetti porque te encontrabas con dos jóvenes atractivos, ¿sabes? Cuando hicieron el casting, porque aquí había que hacer un casting para encontrar a los profetas, pues en el museo yo decía, ¿qué escribimos? Y yo le decía, que buscamos a hombres jóvenes y atractivos. Y entonces me dijo, eso no lo podemos poner. No lo podemos poner. No, me dijeron que tenía que poner jóvenes actores. Dicía que eso por naturaleza serían atractivos. Buscamos jóvenes actores, sexo masculino. Y eso era una parte bastante interesante la del casting de los profetas. Me acuerdo que cuando lo hicimos en Madrid lo estaba hacía con Amelie Aranguren y Amelie Aranguren según íbamos a la habitación y íbamos a hacer el casting me decía, tú te das cuenta ahora que podemos pedirles que haga lo que queramos porque es un casting. Y bueno, pues eso es lo que es. Está ordenado por día en eso se parece también al reino. Y bueno, ¿qué vas a decir? Robert Redford y Dustin Hoffman en la portada. Claro está. Sí, ese era modelo que teníamos. Cuando le dijeron a Dustin Hoffman que le proponían para hacer la película esta de todos los hombres del presidente decía, pero ya quiere interpretar a lo guapo. Bueno, ahora tú dices algo. Vale, pues así, voy a coger una laza. Creo, ah sí, bueno, no, quería como buscando, como leyendo cosas de esa idea también de la subcultura. Me encantaba el proyecto este de Heartbeat, que es como subcultura juvenil, y como creaste una comunidad y como, no sé si hiciste un libro específico ahí sobre, creo que se recogía en algunas publicaciones posteriores, pero que me interesaba mucho esa idea de cómo generas ficción, cómo la diseminas, cómo lo manejas todo para generar una ficción que no, el proyecto este ya oíste un poco sobre eso. De hecho, es de Catalina, que para entonces ella me invitó a Gasworks a hacer este proyecto y ella es uno de los personajes. Es muy curioso. Mira, Catalina, es ella, o sea, y tenía esta cosa que entrabas en la tienda. Ella, ella es Catalina, que está aquí al lado. Pero bueno, de repente cogía todo lo que era la gente que trabajaba allí en Gasworks, que eran su carrera, eran chicas, y las hice como partícipes de esa ficción, pero la retraté también, entonces se generaba ahí una confusión entre si era verdad, si era mentira, en el fondo era toda una ficción absoluta. Y tenía forma de, que eso en mi trabajo creo que es importante, los libros forman parte de una arquitectura, construyen una arquitectura. Entonces, nunca hago uno, o sea, ese, por ejemplo, de esta edición, había, se editaron cinco mil ejemplares que construían lo que era toda una librería y se editaron como 300 portadas diferentes que generaban esa idea de que estamos ante una librería en la que todo es diferente. También la cabeza, la mente humana es capaz de retener un máximo de imágenes juntas. Entonces, generaba esa ficción de que entrabas en una librería y todo era diferente. De hecho, solo cambiaba la portada, unos adhesivos que poníamos que era como un código y luego en el interior lo que te contaba era la historia de esa librería, lo que sucedía dentro, las usuarias y las productoras de ya hoy, que se reunían para aprender a dibujar, hacían investigación en el barrio y, bueno, tenían ahí sus cosas, básicamente. Nada, estaba pensando en eso, en esa relación también de la ficción, cómo está sucediendo, que tiene que ver mucho con esa, tú cómo estás generando realidad en tus proyectos, generar realidad a partir de ficción, a partir de un texto, cómo eso se convierte en verdad en algo que está sucediendo. Sí, en el reino también estaban los, el director del MACBA era el protagonista, los comisarios, alguna de la gente que trabajaba, luego había espontáneos que aparecían, la gente, por ejemplo, una cosa que estaba bien es que podía, cualquiera podía leerlo y podía participar, por así decirlo, entregarse y modificar la historia que venía contada en la novela, en la novela que era el, sí, la verdad es que no, bueno, es una pena que se me haya olvidado o no hayamos pensado en coger el libro, el libro este, porque al final, luego otra cosa es que al final es lo que queda, al final queda el libro, el trabajo este de Munster también al final lo que quedaba era el libro y en realidad es una, o sea, empieza y es en lo que acaba. después, por ejemplo, el Stilis Book, pues es claro, es una provocación la idea de, y en cierto modo todos los que visitan la exposición, el guarda también, forman parte de esta historia, y en realidad cuando miras en internet por Stilis Book hay un montón de blogs y un montón de gente que cuenta historias, guardas realmente masoquistas, no, sádicos y visitantes masoquistas, pues gente realmente que dice, no, no, cójalo, cójalo y que luego llaman por el interfono para que lo detengan a la salida, ¿no? La señora del bolso rojo dígale que abra el bolso y tal, o sea, que es una provocación y provoca una serie de situaciones. Eso está como muy claro pero en realidad todos los libros hacen eso, ¿no? Es una cosa que pasa en todos los libros. Y luego otra cosa, en Stilis Book en el prólogo se retrata que lo está leyendo, esa cosa, eso también es meta, creo que eso también se llama metaficción, ¿no? Esto es meta, meta. Cuando lo empiezas a leer y dices, si tiene este libro, usted que tiene este libro en nuestras manos, se encuentra en una sala de exposición, está siendo observado por uno de los guardas, esto esté pensando en llevar este, llevarse este libro pero que dice, sería mejor que lo pagase para, digamos, para dar apoyo a la publicación independiente y todo ese tipo de cosas pues es, es como muy, tanto en Los Profetas como en esto, pues es una cosa que está muy presente la metaficción. ¿A qué corresponde el corte de Joyce? El corte del Joyce. Bueno, esto hace referencia a una obra del 1999, en realidad, o sea, esto se hizo en el año 2013 referido a una obra de 1999, mía, en la que era el Ulises que estaba cortado con el mismo ángulo. ¿Pero por qué? Pues no sé, eso son cosas artísticas. Ah, no, no, a lo mejor era algo concreto, visiones, revelaciones. Igual era que estaba cortado por el donde había caído el café justo. No, no, o sea, había varias maneras de cortarlo, lo podías cortar a la mitad, no molaba, lo podías cortar recto tampoco molaba, no molaba el ángulo ese, porque luego además, igual que se ve aquí, pues se veía, aquí es menos bonito porque hay como un inserto de fotos, pero en el original se veía como un sangrado, se veía una mancha negra y que era, pues realmente era la herida, ¿no? Era una herida, un trauma, el trauma del Ulises. Y viene de ahí y este sigue el mismo, en realidad esto que se llama Fundación Pierre de Mónaco reproduce el pingüin, sí. Y esto pues también, o sea, luego el amor por el palp, por el libro de Bosillo está claro y presente, ¿no? En esto y en los de franceses todavía como más, como más, lugar más oscuro, ¿no? Por ejemplo, el que hay aquí en la exposición de Moritz, aquí en la, en la exposición pequeña que es otro de espejos también, ¿no? Este tipo de publicaciones como, sí, aquí hay otro me parece, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay como una especie de planteamiento explícito de trabajar con literatura, así hago una pregunta tipo, ¿no? O, en los proyectos surgen y luego todos, como tú dices, en el texto del año 1929 van confluyendo o ya tienes claro que mi trabajo es a partir de literatura, ¿cómo plantear los proyectos? Si yo te encargo un proyecto, ¿tú qué haces? ¿Ya tienes una línea literaria o...? No, yo creo que uno trabaja con lo que le gusta y si te gusta leer, pues trabajas con libros. Es así de sencillo. Entonces, siempre, siempre lo he hecho así. Creo que la primera exposición que hice en mi vida se llamaba Conte y yo así. Cuentos escogidos que estaba a partir de un libro de Mopassant que se llamaba así, Conte y yo así. Entonces, simplemente, tú lo tienes y te gusta y trabajas con ello. Pero bueno, claro, el Conte y yo así estaba basado en muchas cosas, ¿no? La idea de historia corta, por ejemplo, pues es muy presente y en realidad todas las obras, cuando imagine un mundo en el que todos los libros tengan el mismo texto, eso es una obra, ¿no? Se llamaba Pioneros de ficción y era todos, era realmente muy, era como de la época de Pocket, que yo no ponía acentos porque no sabía dónde estaban. Entonces, es un libro en el que el texto no tiene acentos, ¿no? Y me acuerdo Manel Claude me decía pero Dorano, hay un acento y yo digo es que no, no sé dónde están. Entonces, o sea, en la máquina, ¿no? En el ordenador, que hay un ordenador de estos así, ¿no? Y yo no sabía dónde estaban los acentos y tenía que o no lo hacía o lo hacía sin acentos. Entonces, pues eso eran 16 libros en los que se había reemplazado el texto original por un texto mío, el texto mío en el que hablaba, pues no sé, yo qué sé, tal vez que no me acuerdo lo que hablaba, de la vida de artista y lo que hablaba. Era una especie de diario. Entonces, pues eso es una especie de enunciado que es una enunciado de historia corta, historia corta de ciencia ficción y en realidad todos los trabajos que he hecho pueden entenderse así. Sí, todos. Y lo de Frances, por ejemplo, que yo sacaba en la presentación a colación este libro, ¿no? Que la lectura del cómic casi clásico tiene como un carácter político implícito, o sea, no es explícito, el estudio está implícito, ¿no? Bueno, toda producción cultural tiene detrás una biología. Muy concreta. Entonces, este libro lo que hace es como desvelar qué se oculta detrás de toda la producción de Disney Company, especialmente en Latinoamérica, en un periodo muy concreto que es el 71 o 72, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy curioso porque este libro luego la gente de Disney lo leyó y dijo que flipaban un poco porque no había para nada esa voluntad, ¿sabes? O sea, los propios autores, Calvance y otros que dibujaban Patodona, especialmente porque Patodona era el vehículo que Disney utilizaba para expresarse en el mundo del cómic, ¿no? Que especialmente según qué país es una manera de entrar más fácil cuando el cine mejor solo lo ve, pues, en esa época solo lo veían las películas de Disney en el cine, en cambio el cómic llegaba pues de una manera como muy, era mucho más democrático. Puede ser que Calvance tenía libertad absoluta, que para nada había un décado ideológico detrás, pero bueno, ahí está ahí, yo utilizo... Existe, ¿no? Aunque no... Sí, está la subjetividad nos atraviesa... ¿Esta bolsita? Esto es la bolsita de un cómic. Pero bueno, yo utilizo ese, por ejemplo, en el proyecto que hice en el cómic, que era otro tipo de Ginkama, el proyecto que hice en Egipto, que era otro tipo de Ginkama, utilizando... Esto se puede ver. Creo que se puede ver todavía en el... en el magma que está expuesto, pues es coger los personajes, otra vez, coger unos personajes con una función muy concreta, o sea, que forman parte de la historia del cómic egipcio y situadas una especie de fotonovela en el cairo contemporáneo. Esto sucedió, no sé, se presentó como tres meses antes de la revolución y ya dejaba... pues captaba un poco lo que estaba sucediendo ahí. Y son cuatro personajes que tienen que ver con la historia. Cada uno tiene, pues un... emite una subjetividad muy concreta que corresponde a una época concreta. O sea, Tintín como, todo lo que es el pasado colonial, el pato Donald que explica la... pues eso, la... bueno, cómo es el... la importancia de Estados Unidos en la zona, para el control de la zona, ¿no? Una zona muy delicada y cómo han ejercido el poder sobre... un poder subterráneo en Egipto desde hace mucho tiempo. Samir, que es un personaje que surge después de la revolución de Nasser y se utiliza para propaganda. Normalmente el cómic se ha utilizado mucho para propaganda. Y en muchos proyectos, por ejemplo, en el amarillo ese, más abajo, eso también lo enseñé en el MACBA. Esto, esto es un cómic ficticio, esto nunca ha existido. Esto lo hizo con Salama Lobly, que es un chico que está haciendo mucho para recuperar lo que es la cultura del cómic en Marruecos. Nos inventamos una publicación ficticia porque en Marruecos nunca ha habido cómic para niños. O sea, todo el cómic que existía llegaba o de Francia, con todo lo que compone eso, o, a partir de los 80, con el proceso de arabización, llegaba de los Emiratos. Entonces decimos, ¿cómo es posible que no haya habido una producción propia de cómic ni que sea propagandística en Marruecos? Nos inventamos esta revista que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ahora no me acuerdo, madre mía. Bueno, ahora luego se me ocurre. ¿Estás inscrito? Sí, sí. No, no era Samir, ahora me viene. ¿Samir no era Samir? No, no, no era Samir, era otro nombre. Pero bueno, lo que hacía era recoger todo lo que es la propaganda de un régimen dictatorial como el de el de Hassan II y el de su hijo después y recoge como lo que hubiera sido una revista de cómics franquista aquí en su momento, entonces como esa exaltación de la nacionalidad pero aquí de repente un cómic que celebra la Marcha Verde o que celebran efemérides relacionados con la religión o el primer día cuando aparece el primer canal de televisión. Entonces es una cosa totalmente ficticia de lo que tendría que ser un cómic pero que nunca existió y lo que hace es recoger todas esas influencias por un lado el personaje no puede recordar a Tintín pero por otro lado también se inscribe en toda una tradición de cómic generado en el Golfo que aquí nunca ha llegado pero que sin duda está ahí. Wasim se llama el cómic y una ahora habláis de seguir con vuestra cosa pero yo para preparar la mesa Moritz Kuhn me ha dejado los libros de Dora y tuyos ha sido imposible conseguir libros entonces con una producción tan extensa de 5.000 ejemplares o 3.000 ejemplares o los de Dora que tiene una producción bastante amplia vas a la librería Laya o la librería central o a donde sea y no hay ningún libro vuestro no sé no hay ni uno ni uno están los catálogos que los han vendido entonces era eso yo creo que aquí hay como una especie de desajuste porque tú haces la producción y luego ¿a dónde va? En mi caso es totalmente voluntario yo construyo situaciones con mis publicaciones esas publicaciones y esas situaciones tienen una duración determinada porque incluyen una experiencia más allá del libro o sea una instalación ya pues una tienda un kiosco un recorrido entonces evito en muchas ocasiones que eso se traslade a otro lugar ¿vale? entonces tiene que ver con eso luego se puede volver a reproducir es una cosa totalmente set específic y no muchas veces por ejemplo todos estos libros todos los que veis aquí puntualmente se puede acceder cuando se exponen ¿pero también tienes catálogos? ¿no? Tengo un medio no pero por ejemplo este ahora tengo dos creo ¿dónde está? mentirosa ¿dónde está el de Shilos? este por ejemplo ¿esto dónde se compra? esto es más complicado que todo este está saldado que me ofendió muchísimo que lo saldaran porque editaron tantos editaron tantos además eso es más complicado porque las instituciones todavía son muy reticentes a editar libros de artistas ellos quieren en este caso era el momento acababa de ver el cambio en la dirección del Reina y de repente me tenía que enfrentar a un tipo de agentes que estaban trabajando allí que no entendían lo que era un libro de artista ellos querían catálogo catálogo además patrocinaba la cámara de Burgos que no sé lo que es pero es un banco me parece entonces como era no me podía mover de este formato eso fue más complicado no me podía mover de este formato entonces dije bueno pues el formato que hay pues nada adaptarse entonces casualmente encontré es que era este tamaño encontré esta Biblia que estaba por ahí no sé que tenía el mismo tamaño más o menos más o menos porque tampoco al final no salió exactamente como y lo que hice fue reproducir pero fue como generar una trampa en un lugar donde no hay una cultura de editar libros de artista como forzar la máquina para que ellos tengan un formato un presupuesto que darle la vuelta y decir mira ¿quién quiere más catálogos hoy en día que hay internet? por favor yo lo que quiero es tener una experiencia con el libro yo no sé si fue la misma dirección pero en el Reina Sofía también cuando era en Espacio 1 yo me acuerdo mucho de tener una conversación con la subdirectora en la que les ponía mi deseo de hacer todas las historias que quería que el libro que acompañase a la exposición fuera una edición de todas las historias y entonces ella me decía muy seria que es que eso no era un catálogo y que a ella le gustaba hacer catálogos porque así la gente se acordaba de la exposición y entonces era así lo que hablabas y al final no sé cómo hicimos pero la conseguimos convencer no sé qué historia le contó la comisaria pero al final lo hicimos pero solamente quisieron hacer 300 porque decían que un libro así no tenía salida y que era como tirar el dinero a la basura 300 que se acabaron en tres meses o sea que y luego ya no quedaban no quedaban más siempre ha sido muy siempre ha tenido muy poca visión en relación a esto está aquí el centro guerrero en la feria y ha venido Marina Guillén representando al centro guerrero y ayer me comentaba que el centro no quería editar catálogo porque no tenía un sentido que prefería que hubiera una producción de libro de artista o lo que sea el que tú editaste con ellos este de la o en relación a ellos de qué va este libro el de la mano que lo tenemos abajo en el centro guerrero y múltiplo sí bueno eso sí se parece un poco a bueno acabo de aprender que luego hay otra tercera posibilidad o sea catálogo libro de artista y luego una cosa que se llama el reader y yo he aprendido esto lo he aprendido el año pasado yo hago readers que consiste que son publicaciones que acompañan un proyecto expositivo sin ser catálogos sino que dan un contexto dar un contexto teórico digamos a la exposición al trabajo entonces por ejemplo en ese que creo que se llamaba es que no me acuerdo cómo se llamaba sobre sueños y crímenes pero no sé si podría haber subido sobre sueños y crímenes continuación continuación sobre sueños y crímenes continuación es una es una palabra que viene de Finnegan's Way y que se parece perfecta para ilustrar esto esto es continua ración y hay text talks el pedi textos a varias personas sobre de lo que trataba digamos el proyecto de la exposición algunos son realmente muy buenos extraordinarios y luego lo que sí hay son fotos de obra entonces en ese sentido sí que se parece a un catálogo pero no el texto no va sobre la obra el texto va sobre un contexto general que produce ese trabajo entonces casi todos los textos tratan de de Joyce y de y de cosas adyacentes ahora mismo es que la verdad es que no sé que hay dos textos muy buenos Antonio Pomet y otro de de Paco Baila que son los que más me acuerdo y luego hay una traducción por ejemplo de Lacan un señor que traduce Lacan al alemán y que explica cómo se traduce según qué términos pues hay una cosa que realmente no tiene nada que ver una cosa clínica pero que es un texto muy interesante también está en esa en esa en ese libro que es un libro que a mí me gusta mucho está bien sí 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 no sé qué precio tiene pero todavía tienen aquí en el en Granada a mí esto que dice Lacan traduciendo no sé cuánto es un comentario al margen de la conversación hoy en el país viene Agamben le hacen una entrevista y hay una foto de Agamben interpretando al profeta no sé qué en la película de Pasolini de de la pasión según San Mateo entonces como de pronto hay una sí en un periódico aparece en una confluencia que es una palabra que a mí me gusta mucho alucinante que se produce también en vuestro trabajo que requiere una explicación que no sabes qué hace esa foto pero pero está bien en el catálogo de Pontevedra María de Corral hablaba de del espacio como creación o no sé cuál era no sé si recuerdas el tema de la muestra hace creo que hace 16 años hace un siglo sí era casi el siglo anterior era el siglo anterior sí en el 1999 tengo yo aquí anotado pero bueno hablaba del espacio a ver si encuentro el espacio como proyecto el espacio como proyecto el espacio como realidad en el caso por ejemplo de Francer la pieza que tienes aquí es el espacio como proyecto y cuando se acaba pues se acaba la realidad porque yo quería coger libro pero no se puede entonces también es sí es como una escultura no sé es un poco es una trampa es un trampa antojo porque en el fondo lo que parece una cosa es otra cosa no sé dónde tengo la revista qué caos qué caos parece mi escritorio aquí bueno yo lo que hago son estas revistas para los kioscos que son en el fondo lo único que hago son unas revistas que serían como una especie del ADN del kiosco es una revista que contiene lo que son todas las portadas de lo que sería el kiosco entonces yo lo que hago es editar esta revista hago como dos mil copias en rotativa y luego las voy plegando aquí tengo una revista con Rijana aquí tengo otra aquí tengo otra ¿vale? y así eso construye una piel y una piel que no deja de ser una es absoluto una superficialidad extrema de lo que es la información y lo que es esa imagen de actualidad y de de información de estar al día de estar informado ¿no? entonces es una ficción es una absolutamente un comentario a eso ¿no? pero bueno sí es un funciona mientras está la instalación funciona la instalación es una escultura de hecho sí 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 antes de pasar a preguntar al público si quieren intervenir alguna cosa tenéis un libro un trabajo que me encanta el trabajo más redondo que tengo o da igual no hay obra maestra o yo yo por contexto que a mí me gusta mucho el contexto voy a hablar de este cómic que es una instalación fallida que quedó bastante mal que a mí me gusta también decir que cuando las cosas quedan fatal hay que decirlo pues esta queda como regular se ríe todo porque estaba ahí una cosa que hice para una institución en una isla de España bueno pero estoy muy contento dentro de la instalación había un cómic que se llama Comics Meeting Artist Books que lo que te cuenta es una feria es un delirio la feria mediterránea del cómic y el libro de artista es un pastichazo tremendo pero como estamos en una feria de libros de arte pues me gusta especialmente esta historia hay como varias historias con este personaje que robé de un de un cómic Italia en los años 50 que es como de repente están preparando la inauguración de la feria de los libros entonces como uno llega y dice hola vine por el trabajo de cinta cinta jaja sí es aquí solo tienes que aguantar así lo está aguantando no se ve bueno el tema es que dos cogen a otro como cinta de estas de inauguración y lo cortan por la mitad y así se inaugura la feria ya está tiene que ver con el sufrimiento de los libreros y de la gente que hace libros en general que es un sacrificio y que no se ve correspondido normalmente pero bueno aquí lo veis yo voy a hablar de uno que no hemos podido hablar que es este es un libro que he hecho como editora que no es mío que lo he editado que tengo muchísimos ejemplares todavía porque no soy distribuidora todavía soy solo editora entonces esto es una es una un libro de Aldo es un libro de no es un libro sobre sino que es un libro de Aldo Piromali que es un artista italiano que vive en Ámsterdam al que conocí cuando hice el pabellón me hablaron de él y le quería invitar a estar en el pabellón y nunca vino nunca quiso venir y cuando le propuse que yo fuera a verle a Ámsterdam me escribió una carta en la que decía está usted hablando todo el rato de venir a visitarme pero ese me de visitarme no existe entonces no no hay caso de venir a visitarme y es un artista peculiar que se refiere a muchas cosas porque el trabajo que él hace son cartas él escribe cartas entonces digamos que determina o nombra o sí determina un receptor de esas cartas durante el pabellón era yo durante muchos años fue un museo pequeño que hay al lado de Verona que fue donde yo lo vi la primera vez determina el destinatario y entonces empieza a escribir cartas a lo mejor seis, siete cartas al día que envía a esa persona en una cantidad tal y con una extensión de tiempo tal que llega un momento en que la persona no abre las cartas más porque no haría otra cosa más que abrir las cartas y leerlas y entonces en ese momento empieza a determinarse un volumen que yo no lo sé pero yo me imagino que esa es la obra que él tiene en mente el volumen de cartas no abiertas que recuerda a mí me ha recordado mucho yo cuando fui a verlo la primera vez allí en Verona me enseñaron la habitación donde guardaban las cartas Aldo Piromari se parecía mucho a estas oficinas la oficina de las cartas muertas se llama que existe yo que sepa existe en Canadá y en Estados Unidos que es donde se guardan las cartas que no son reclamadas por nadie y que no se quieren tirar y se guardan ahí si alguna vez alguien las reclamase ¿no? y que curiosamente el tipo de Bartleby era donde trabajaba antes de que le dieran el trabajo en la oficina donde decidió no hacer nada antes trabajaba en la oficina de las cartas muertas entonces pues una comunicación bastante complicada con este hombre Piromari y finalmente en una ocasión en una exposición que hubo en Tel Aviv pues dije que yo lo que quería hacer era editar un libro en el que se tradujese en las cartas de Piromari que están en en realidad Piromari escribe en muchísimas lenguas ¿no? pero no en inglés y yo quería traducirlas porque yo lo que quería digamos era dar a conocer realmente dar a conocer que es para lo que sirven los libros el trabajo de Piromari entonces pues este es el libro de las cartas que Piromari escribió durante el tiempo que correspondimos en al pabellón con respecto a los años en el año 2012 2012 a 2013 y bueno pues eso es el sí y el Exitified Language es una es una cita de una de las cartas y o sea no he entendido bien o llegasteis a escribir vosotros muchas cartas como para constituir no él me escribía a mí yo nunca le escribí nunca le escribí a él salvo para intentar conceptar una cita ¿y el contenido de las cartas? ¿qué pone? ¿qué escribía? el contenido de las cartas es de todos a lo que son habla de su propia situación de la situación del mundo de los del arte habla de todo son unas cartas son una pues es un género epistolar en el que realmente habla de lo que hablaban las cartas cuando la gente escribía cartas de cómo están de lo que ocurre de gente que conocen poesías comentarios reacciones es una lectura muy instructiva y muy muy interesante ¿y quién lo ha editado? yo bueno ¿quién lo ha impreso? ¿quién es el? está la bueno digamos que es en lo que me gasté el baile de una exposición en Tel Aviv entonces es lo que yo presenté el libro entonces es el Museo de Tel Aviv pero yo creo que no no sé si aparece creo que pone la ocasión o sea es como una especie en el colofón en los créditos está aquí puesto en colaboración con el Museo de Ageno del Exilio publicado por el proyecto Exilio en la ocasión de la exposición Hoss y Gués en la en el Tel Aviv Museum de Arte en el junio de 2013 es lo que pone aquí antes de pasar a la por si hay pregunta entre el público la tentación de ser editores o es otro campo ¿no? este es como un principio bueno voy a hacer mis mis sellos ¿no? ¿o no? ¿o es otra historia? es un paso muy natural y va por ahí la cosa ¿o no? yo comenté el año pasado una editorial con alumnos con chavales de 12-13 años una editorial de cómic y se llamaba Diamond ¿no? ¿cómo se llamaba? uff tengo bien el día madre mía sí no sé qué era no sé qué Diamond les gustaban los llamantes ¿en una escuela o dónde? sí en una escuela aquí en un proyecto de estos que hacen con residencia de artistas en escuelas y editamos un total de como eran cómics de cuatro páginas pero estuve todo el año haciendo los cómics y bueno en total hicieron como 80 cómics en total y los llevamos a una feria hicimos copias y tal y fue como ahí me di cuenta de que puede ser muy fácil de repente hacer una editorial y empezar a a moverla más complicado luego si tienes que almacenar mucho y si tienes que mover y distribuir sobre todo pero bueno es como una tentación el otro día en la mesa redonda que coordinaba Moritz había algunos artistas que tenían que su obra era como la biblioteca o la librería como obra entonces de pronto construirte tu propia obra editando obra de otros artistas es como una especie de algo fascinante poder elegir como tú estas cartas y constituye tu obra el libro es una cosa más compleja que empieza en la cabeza de alguien y no acaba hasta que llega a la cabeza de otra persona entonces como que todo ese proceso es súper complicado exige un dinero exige un tiempo y es recursos no solo editar distribuir cuidar mantener es muy complicado pero bueno Yo en alguna edición que he hecho con algún artista de fuera de aquí incluyen dentro del trabajo la distribución o sea eso está ya como contemplado hago la pieza y ha de estar aquí ha de estar en esta librería y en este sitio casi lógicamente Sobre eso que has dicho de los libros que empiezan en la cabeza de una persona y acaban en la cabeza de otra una cosa parecida pasa con eso de Steel This Book porque claro una vez que ha robado el libro no lo has acabado o sea hay otro que te lo robará entonces yo siempre me acuerdo de la vez que han tardado menos en robarlo que fue una presentación que en Milán pues creo que fue como a los 10 minutos ya no estaba el libro estaba en la mesa y de repente ya no estaba entonces yo estaba muy compugida y le dije al que llevaba el centro le dije vaya hombre nos han robado el libro nos hemos quedado sin presentación y dice bueno yo creo que solamente nos tenemos que sentar y esperar y acabará volviendo a nosotros simplemente para ir terminando en alguna ocasión que has presentado el libro que estaba toda la instalación que era como todos los libros hay puesto desaparecían más fácilmente que cuando está solo supongo que sí sí bueno llevo tiempo el saber cómo debía presentarse porque la primera vez que se hizo fue en el año 2008 en la Bienal de Lyon y entonces allí yo hice un poco el sistema porque en realidad en la bueno en el Fahrenheit este la razón por la que es una escultura porque yo cuando lo hice lo que quería era distribuirlo y que estuviera en las pero consulté con un abogado y me dijo que tenía eso era un problema con el copyright que no podía hacer eso porque seguía siendo el texto de Brasbury y que no se podía decir y que la única manera que podía hacerlo era si lo constituía en una escultura porque eso era proporción era una cosa bien me podía meter un puro también pero era menos probable y entonces que no se pudiera que no se pudiera dividir era la masa de libros y esa era la escultura pero claro hice la masa de libros y lo robaban a mansalva era una cosa increíble como robaban este libro a lo mejor llegabas al día siguiente y estaba por la mitad la montaña porque como había muchos todo el mundo esto viene de los años 90 en los años 90 todo el mundo creía que había que llevarse algo de las exposiciones y entonces cuando había muchas cosas apiladas pues las cogían y aunque ponías carteles y tal pues siempre las acababan cogiendo yo me acuerdo que hay gente que me decía muy orgullosa me llevé 10 esta mañana y claro a mí me parecía bien el problema es que si me armaba mucho la montaña pues había que editar otra vez y era como muy caro y ahí fue cuando empecé a pensar en el estilo de Spook había que hacer un libro que fuera específicamente específicamente para robarlo se me ha ido no sé lo que iba a decir iba hacia algún sitio pero me he perdido que si se robaban con más facilidad cuando estaban todos juntos y entonces cuando en la Bienal de León se puso la misma estructura un montón una montaña y robaron 8.000 libros creo en dos meses robaron 8.000 libros y cuando ya nos iban quedando pocos pues dije mejor no vamos a llegar al final no vamos a llegar al final y entonces me di cuenta que cuando eso entró en otra dinámica que si dejabas solamente una capa de pared cuando quitabas un libro se veía lo blanco de la peana era más y la gente se lo pensaba más y entonces empezó otra modalidad muy curiosa que era el swap el libro swap había gente que hacía un libro parecido y luego daba el cambiazo y entonces tengo unos libros muy buenos hechos por gente que se hacía una fotocopia uno que es una novela de Bárbara Carlan que era como el más burdo pero había otros que se tomaban el tiempo de escribir algo y que escribían otras cosas y que lo cambiaban y había uno que estaba muy bien que era igual que este pero estaba en cursiva entonces estaba todo la portada era igual pero en cursiva y bueno tengo varios años después otra modalidad debido a la necesidad es que había gente que quería exponer el libro pero no tenía dinero para hacer una tirada y entonces yo digo bueno yo en mi casa tengo todavía 100 por ejemplo pues entonces lo que hacemos es poner uno al día y yo creo que nos durará hasta el final porque solamente lo reemplazamos al día siguiente y entonces eso funciona bastante bien y produjo todavía más no solamente el book swap sino gente que dejaba notas como me lleva el libro y cosas así y también pues digamos que creaba pues eso creaba otras historias estaba muy creativos muy creativos esta mañana hablando con Ana de múltiplos decía yo creo que lo van a editar en catalán para que esté aquí ¿nos puedes aclarar? sí, sí, en catalán este no es pero el que está en la exposición está en catalán pero lo han hecho para la exposición bueno es que una de las cosas que tiene otra de las cosas es que la portada está siempre en inglés pero luego la contraportada está en el idioma del sitio donde se haga entonces por ejemplo lo hemos hecho en estonio que esos idiomas como el catalán arcaicos el estonio el catalán pues entonces no caben porque tienes palabras muy largas y entonces por ejemplo pues entonces muchísimo más pequeño no queda tan bonito como esto se puede ir robando que está la edición recién hecha sí, en estonio lo robaron todos y aquí pues supongo que también si no hay ninguna pregunta os agradezco mucho que hayáis venido es un placer haberos oído hablar y un placer conocer vuestro trabajo de primera mano que es fascinante y un lujo para Arley Brice que hayáis estado aquí muchas gracias gracias os aplazo si queréis venir esta tarde con otro artista también muy interesante que es Rogério López Cuenca que hablará con su editora de Granada que está aquí del Centro Guerrero y resumen muchas gracias muchas gracias 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 aplausos aplausos ¡Gracias! Gracias por ver el video